en Buenos Aires, en 1985. Fue fundador y primer presidente del Centro Castellano de la Universidad de Bahía Blanca, siendo hoy el actual tesorero de la entidad. Gracias, Susana, por la complicidad para hacer tu rindicumente trabajo. Lisoniando, dice el trot. ¿Querés hablar, Rodolfo? Bueno, como me ha pasado cuando me dijeron presidente del Centro Castellano de la Universidad de Bahía Blanca, pido disculpas porque yo soy Fernando Acuti y segundo apellido Rodríguez, pero es raro el asunto. Realmente no tenía ningún aviso de esto, no sabía, pero les cuento que en el Centro Castellano de la Universidad de Bahía Blanca más o menos era una semana o dos, se votó para ver quién podía salir para este caso, ¿no es cierto? Bueno, no tenía ni idea, se ve que me han elegido a mí, así que bueno, muchas gracias a todos y perdónenme la pregunta. A veces la sorpresa son lindas, ¿no, Rodolfo? Que a veces la sorpresa son lindas. Bueno, vamos con otra sorprendida. Casa de España de Bahía Blanca decidió postular a María Leonor Medrano. ¡Adelante, Medrano! Maestra nacional y enfermera profesional. Trabajó como enfermera en el Hospital Militar de Bahía Blanca, en el cual abrió la Escuela de Auxiliares de Enfermería, de la cual fue directora. Es profesora de equitación y equinoterapia para chicos y grandes, con capacidades diferentes en el Club de Equitación de Bahía Blanca, en el cual es integrante de la Comisión Directiva. Es integrante de la Comisión Directiva del Centro Andaluz, en el cual ha ocupado cargos importantes desde el momento de su fundación, y al cual representa en colectividades franqueras. En Casa de España de Bahía Blanca ha ingresado hace poco a la directiva, pero ya ocupa el cargo tesorera. Además, es bailarina, danza española, moza, de todo. ¡Aplausos! Ustedes saben que estoy bastante juntón. Y planteé el secreto de Rodolfo con quien bajé, viajé. El de mi honor, que la veo casi todos los días. El de Juan Carlos, que la veo todos los días. Los que saben, lo que me costó. Hay uno que traté, pero no pude. Tratábamos, pero era... Era amigo. Sí, preguntaba mucho. No iba a firmar el de la Federación, era algo hecho. Bueno. Se negaba. Era la respuesta porque a Norte Melo, para que lo firmara, algo había. El de Antonio la firmó el vicepresidente, Miguel. Bueno. Otro homenajeado que también se ha enterado ahora. Convocamos al secretario de la Asociación Española de Sotorros Puntos de Dero y al homenajeado, saltó al presidente, Carlos Pinto y Delfino Pedro Rivas. El homenajeado. Adelante, por favor. Miren la palabra que calificó para denominarlo a Pedro de la comisión. Honorable persona. Ya con eso está. Honorable persona. Que goza el respeto y honradez de la comunidad. Que no es poco. De profesión productor agropecuario y transportista. Socio de la Asociación desde 1993. Ocupando distintos cargos en la directiva. Siendo actualmente el presidente. Cargo que ostenta desde el año 2011. Cuando, si mal no recuerdo, falleció... Falleció Ángel Rodríguez en el mandato. Felicitaciones, Pedro. Felicitaciones, Pedro. Esa brillante idea que tuvo José Martínez varios años y que estuvo... No tuvo eco y, bueno, la hemos vuelto a reflotar. Creo que ha dado su fruto porque, bueno, mucha gente... Primero, la que conocemos y otros que seguramente era igual, pero por ahí no lo conoce, recibe esta distinción. Silvia también. A la noche, Silvia también la trajimos ahí con Mini y su gran amiga oculta. Bueno, seguimos. Punto 7. Proposiciones de los señores delegados. No sé si hay alguna propuesta de los señores delegados. ¿Qué van a hacer? Pasamos al punto 8, entonces. Bueno, sí, previamente quedó aprobado las distinciones que hemos dado, ¿no es cierto? Así no la hemos podido dar. Señor Secretario, no es... José, nos indica que una institución que la teníamos como que se quedaba, se va. Así que la vamos a entregar, si ustedes no les ponen lo contrario, el diploma. Hay un diploma más para entregar porque se quedaban y, bueno, no se quedan. Gracias. Gracias. ¿Estaba todo muy organizado? Gracias. 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 Gracias.